Yo solo quiero Cantarte un bolero Que seas sincero Y sabrás lo que quiero Angustia De tenerte lejos De no saber de ti Y solo no puedo Angustia Parada en la puerta Con esa duda incierta Que no se ha piadado en mí Consigo olvidarme de ti Pero ahora quiero estar de nuevo junto a ti Yo solo quiero Cantarte un bolero Que seas sincero Y sabrás lo que quiero Yo solo quiero Viajar por el mundo entero Los dos de la mano Seguro podemos Angustia Al sentir tus caricias Como un sueño lejano Alejada de ti Angustia Recordando tus besos Olvidarte no puedo Quiero más de ti Consigo olvidarme de ti Pero ahora quiero estar de nuevo junto a ti Yo solo quiero Cantarte un bolero Que seas sincero Y sabrás lo que quiero Yo solo quiero Viajar por el mundo entero Los dos de la mano Seguro podemos Yo solo quiero Cantarte un bolero Que seas sincero Y sabrás lo que quiero Angustia De tenerte lejos